... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias... ...en Telemedina, Canal 9, comenzamos. Servitrama Transportes te ofrece esta sección... ...se cumple una semana desde la declaración... ...del estado de alarma en España... ...y como conocíamos ayer... ...dicha cuarentena se alargará otros 15 días más... ...haciendo a la ciudadanía permanecer en sus casas... ...hasta el próximo 11 de abril... ...pero si hay algo que también conocíamos ayer... ...eran las sanciones interpuestas... ...en Medina del Campo durante este fin de semana... ...siendo un total de 37 las denuncias de la Policía Nacional... ...y 52 denuncias las de la Policía Local... ...hay que resaltar también que Valladolid... ...es la provincia de la región... ...en la que más denuncias se han registrado. Sigo invitando a los ciudadanos por favor... ...a que se queden en sus casas... ...y sigan todas las indicaciones que vean... ...en los medios de comunicación... ...y a las autoridades que estamos en la calle... ...a las fuerzas y cuerpos de seguridad... ...que estamos velando porque esto pase cuanto antes. Los últimos datos aportados por la Junta de Castilla y León... ...informan de que el Hospital de Medina del Campo... ...cuenta en la actualidad con seis personas hospitalizadas en planta... ...tres altas y un fallecido a causa del coronavirus. Lo cierto es que nuestro hospital no cuenta con UCI... ...pero sí con REA. Ante esta situación cabe preguntarse... ...qué ocurriría si se diesen casos graves en Medina del Campo. Pues bien, la consejera de Salud... ...de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado... ...ha asegurado que al pertenecer nuestro hospital... ...al complejo asistencial con el Clínico Universitario de Valladolid... ...ha de haber coordinación de ambas entidades con los casos. Bien, en principio los planes de contingencia están previstos... ...saben ustedes que el Hospital de Medina del Campo... ...forma parte del complejo asistencial con el Clínico Universitario de Valladolid... ...es decir que, de alguna manera, esa zona, la zona de Valladolid este... ...tiene dos hospitales, dos hospitales que tienen que estar... ...absolutamente coordinados entre sí. Cuando cada hospital tiene puesto su plan de contingencia... ...el plan de contingencia significa que se van a ir aumentando zonas... ...para ir atendiendo a los pacientes según la gravedad que tengan... ...siempre manteniendo las zonas de los pacientes... ...que siguen necesitando estar hospitalizados por otros motivos. Pero en el momento que veamos que esa capacidad del hospital... ...se va topando, es para COVID leve en general... ...se pueda trasladar a otras instituciones, residencias... ...incluso hasta hoteles, donde se pueda absorber esa demanda. Para los contagiados graves, para aquellas personas que necesitan UCI... ...lo que está claro es que tenemos hospitales de referencia... ...hospitales de referencia que tienen UCI... ...y cuando los profesionales consideren que se tiene que hacer un traslado... ...se trasladará a ese hospital suyo de referencia... ...para ingresar ese paciente en la UCI. He de decir que hay un documento de la Sociedad Española de Medicina Intensiva... ...que determina cuáles son los flujos en este sentido. El equipo medinense de ingenieros que fabrican pantallas de protección... ...está trabajando como nunca. El área de Medina del Campo ya ha dispensado multitud de dichas pantallas... ...a las residencias de Pozaldez y Medina del Campo... ...también al Centro de Salud de Madrigal... ...e incluso al Hospital Clínico de Valladolid. Una tarea en la que cada vez colaboran más entidades... ...como es el caso de Renol, donde está Carlos Cascajo, otro medinense... ...y también Cidaut. Acaban de ver a Noé, Raúl, Oscar, Carolina, Cristina, Tomás, Daniel, David... ...el otro de los Oscar, también Miguel... ...y ahora conocerán al coordinador de este área, Ismael Lozano... ...que les va a explicar el funcionamiento de esta plataforma. Surgió a nivel nacional y después se fue organizando a nivel comunidad y provincia. El grupo se llama Resistencia Team y empezó diseñando respiradores... ...una forma de automatizar respiradores manuales. Después, ante la debida necesidad, se pasó a diseñar equipos de protección individual... ...en concreto, viseras de protección. Debido a que esto empezó con una poca gente... ...y después fue un boom, se añadió... ...se fue sumando gente, se fue sumando empresas... ...la manera de gestión ha sido un poco distinta... ...y ahora mismo está intentando gestionar un grupo de medinenses. Somos unos ocho personas en Medina del Campo con impresoras... ...que estamos destinando a los centros de Medina. Contamos con el apoyo de Ayuntamiento... ...sobre todo para material y para transporte. Bien, la visera se compone básicamente de lo que veis aquí... ...es el soporte impreso en 3D... ...una goma para sujetar una parte trasera... ...y la visera de la parte delantera... ...que es plástico de encuadernar. La idea es que todo sea reutilizable... ...después de pasarlo, lógicamente, por un proceso de esterilización... ...y demás, los plásticos son intercambiables... ...se pueden retirar para colocar después uno nuevo... ...mientras este pasa a ser esterilizado. El Ayuntamiento de Medina del Campo ha aumentado... ...el periodo voluntario del pago del impuesto... ...sobre vehículos de tracción mecánica... ...hasta el próximo 5 de mayo... ...ante esta situación excepcional. El supermercado Lupa abonará una gratificación especial... ...del 20% del salario base a cada trabajador. La razón de este hecho viene dada por el esfuerzo... ...que vienen realizando dicha plantilla... ...desde que se declaró el estado de alarma en España. Esta bonificación se incluirá en el próximo pago... ...de las nóminas del mes de marzo. De igual modo, la empresa ha establecido... ...una serie de pautas de seguridad... ...para dotar a los trabajadores, como les decíamos... ...de dichas garantías de sanidad. Por ello, se han repartido mascarillas... ...y los geles desinfectantes y también guantes. Hay que seguir las instrucciones que nos vienen dadas... ...y si son musicales, uno las lleva mucho mejor. La charanga cúcubán se va a quedar en casa... ...y yo soy de la cúcu, ¿y tú? La charanga cúcubán se va a quedar en casa... Iovante la charanga cúcubán se va a quedar en casa... Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Esta mañana... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!